No creímos que llegara este día pero aquí estamos a punto de analizar el trailer de una película de Barbie porque sorprendentemente a mucha gente le interesa esta película aunque nadie sabe de qué trata exactamente porque los trailers no revelan nada de la historia y eso es un reto para nosotros que llevamos años analizando trailers intentando descubrir más sobre las películas antes de su estreno así que en este video les mencionaremos algunos detalles visuales y referencias de la película y les diremos nuestra teoría de cuál es su trama y por qué Barbie podría ser el equivalente a la película de The Joker ¿Listos? ¡Comenzamos! Primero vamos con el primer teaser que como ya muchos saben se inspira en la secuencia inicial de la película de Stanley Kubrick de 2001 Odisea del Espacio La secuencia de aquella película mostraba el momento en que los simios descubrían el uso de herramientas y ese era el inicio de la revolución que los haría evolucionar y convertirse en seres humanos en el caso de Barbie vemos como las niñas solían jugar con muñecas que eran solo bebés y las entrenaban a ser madres desde niñas pero cuando Barbie surgió en 1959 se les dio a las niñas la idea de que podían ser algo más que una madre podían ser cualquier cosa que ellas quisieran En esta toma Margot Robbie usa el traje de la primera Barbie creada que en esa época su profesión era la de una supermodelo adolescente En la escena que usa la música de Así Hablo Zaratustra igual que en Odisea del Espacio Barbie es como el monolito de aquella película y vemos que una niña rompe sus muñecas y lanza una al cielo imitando al simio que destruye los huesos y luego lanza uno al cielo en Odisea del Espacio y en el audio de esta escena se puede escuchar la voz de una narradora esta es la actriz Helen Mirren a la cual los posters de la película simplemente nombran como la narradora pero ella podría ser Ruth Handler que fue la creadora de Barbie y cofundadora de Mattel y podría ser el personaje que está narrando la película basándonos solo en este teaser nos da la idea de que esta película podría funcionar como una especie de fábula narrada por la creadora de Barbie que a través del personaje de una Barbie y su mundo nos contará aspectos que reflejan problemas del mundo real imagínense algo así como la novela de la rebelión en la granja en la que a través de una historia sobre los animales de una granja nos contaban una fábula sobre como el régimen soviético de Joseph Stalin corrompió al socialismo y para los que crean que eso es demasiado sofisticado para una película de Barbie tomen en cuenta que esta será escrita y dirigida por Greta Gerwig la aclamada directora de películas como Lady Bird y Mujercitas del 2019 que son trabajos cargados de una crítica social que reflejan los valores feministas de la directora y su esposo Noah Baumbach también colaboró escribiendo el guión y él también tiene una amplia carrera que en el 2019 nos dio la película de Historia de un Matrimonio que trata sobre la vida en pareja y las expectativas de los hombres y las mujeres en una relación así que creemos que Barbie también va por allí pero continuemos analizando el segundo teaser antes de hablar sobre la trama de la película el segundo teaser ya nos da un poco más de contexto y nos muestra la tierra de Barbie Land que es una combinación de diferentes ciudades en rosa al estilo Barbie la playa en general luce como Florida pero tenemos una rueda de la fortuna como la del muelle de Santa Mónica en Los Ángeles junto hay una estatua de la libertad como la de Nueva York que de seguro debe ser una Barbie al lado parece que está el Capitolio de Washington D.C. en rosa junto parece estar el Hotel Burj Al Arab de Dubái del otro lado parece que imita a Las Vegas luego está la aguja espacial de Seattle y junto el aeropuerto de Los Ángeles que también vemos en otra toma y en lugar de llamarse LAX como el de Los Ángeles aquí se llama BAX por Barbie seguimos con el tráiler y vemos que Barbie se quita los zapatos y permanece de puntillas igual que las muñecas y luego vamos a la playa de arena rosada donde vemos a muchas Barbies y Kens los posters de la película nos muestran a diferentes actrices que harán el papel de Barbie y cada una se supone que tiene una profesión importante desde una autora hasta una presidenta pero los posters de los Kens simplemente dicen que son otro Ken y creo que este será un punto importante de la historia que discutiremos más adelante pero si se fijan en el fondo de esta escena vemos un lugar llamado Doll Disco con un número 59 que imita a la famosa disco Studio 54 pero el 59 es por el año de lanzamiento de Barbie luego vemos que ponen un disco que dice Sonidos de Barbie tal vez como referencia a los discos reales que han vendido con canciones de Barbie y vemos como el Ken de Ryan Gosling y Simu Liu se la pasan peleando por la Barbie de Margot Robbie luego tenemos esta toma de la alberca de la casa de Barbie y noten como la Barbie no va acostada como se suele hacer en un tomogán sino que va perfectamente sentada como lo haría una muñeca después la vemos en su auto recorriendo la ciudad pero ni siquiera tiene que conducirlo como un juguete y pasa por un cine donde muestran la película del Mago de Oz donde Dorothy viaja del mundo real al mundo mágico de Oz y creo que esto es otra pista sobre lo que sucede en la película Barbie saluda a todo mundo hasta a la Barbie piloto que debe estar en ese avión y luego tenemos esta escena en la que Ken le pide que se queden a dormir juntos pero ni siquiera sabe para qué pero puede que sus intenciones no eran tanto de intimar con Barbie sino de tener un lugar donde pasar la noche y es que en una entrevista Ryan Gosling dijo que la vida de un Ken es muy dura porque ellos no tienen dinero, ni trabajo, ni auto, ni nada y es que aunque Mattel se ha hecho algunos productos para Ken y los muñecos Ken también tienen profesiones como las Barbies parece que en la película los Ken no tienen nada ni son nada más que accesorios de las Barbies por eso se pelean por su atención todo el tiempo y por eso es que los posters dicen que Barbie es todo y Ken es solo Ken simplemente pregúntenle a sus amigas o si hay mujeres viendo el video díganme si ustedes tenían muñecos Ken y si también jugaban con ellos o solo los usaban de vez en cuando para poner en el coche junto a Barbie porque Ryan Gosling cuenta que el guión de esta película le fascinó pero solo decidió hacerlo cuando al salir al patio de su casa vio que el juguete de Ken de sus hijas lo habían dejado tirado sobre el lodo y creo que esa imagen convenció a Ryan porque es la misma idea de la película que el mundo de Barbie es un mundo hecho por y para las mujeres y los hombres no importan allí pero todo esto va a cambiar así que continuemos con el trailer aquí vemos a las Barbies haciendo un baile al frente de la pista y todos los Kens están relegados en el fondo y en la siguiente escena vemos una batalla campal de Kens en la playa y es muy posible que los Kens vivan y duerman en esta playa posiblemente este es su único territorio ya que las casas son de Barbie luego vemos a la Barbie presidenta en la casa rosa firmando alguna ley junto a sus asesoras y noten que una de ellas tiene una prótesis porque desde hace años las muñecas Barbie han tratado de ser inclusivas y hacer muñecas que reflejen las condiciones de todas las niñas aquí vemos algunas Barbies de incógnito saliendo de una camioneta y Margo lleva una laptop que parece ser algo importante tal vez revela algún secreto pero en el fondo se puede ver a un hombre que es Alan un juguete que produjo Mattel desde hace años como el mejor amigo de Ken y estas dos mujeres no son Barbies de acuerdo con los posters ellas son humanas y me da la impresión de que son madre e hija así que Barbie está metiendo a humanas de incógnito en Barbie Land luego vemos a esta Barbie que parece ser una edición artística o una con la que ya jugaron mucho ya que tiene la cara pintada el cabello mal cortado y se dobla de maneras que una Barbie no se debería de doblar después tenemos esta toma de la presidenta Barbie y están en algún tipo de meeting y creo que esto es casi al final después de que Barbie se infiltrara con aquella laptop ya que aquí vemos a Barbie festejando y ya no ocultándose y detrás están las dos humanas y solo hay un Ken en todo este lugar pero en el fondo noten que hay un emblema de un caballo que arriba dice Ken aquí es donde todo se pone interesante porque creo que es el logo de un partido político de los Kens en Estados Unidos hay dos partidos políticos los demócratas y los republicanos y cada uno es representado por un animal un burro o un elefante creo que los Kens crearon su propio partido para quitarles el poder a las Barbies y es que Barbie Land es muy similar a la ciudadela de los Rigs de Rick y Morty donde los Rigs tenían todo el poder y los Morty eran ciudadanos de segunda clase hasta que un Morty se volvió presidente y mandó todo al diablo pero claro que las Barbie no serían villanas en esta historia sino que simplemente viven conforme a las reglas del mundo que les crearon a ellas y no se dan cuenta de cómo podría afectar a los Kens ni siquiera los Kens lo saben hasta que viajan al mundo real en esta secuencia vemos que Barbie se dirige al mundo real y Ken se cuela para acompañarla usando una camisa que parece decir Mattel ellos irán juntos al mundo real y allí veremos al personaje de Will Ferrell que supuestamente es el director de Mattel y si se fijan en el edificio de atrás se puede ver el edificio de Warner Discovery pero más importante que eso es que noten que aquí no hay ninguna mujer en este mundo que es el mundo real todos los puestos de poder los ocupan los hombres y eso sería un gran shock para Barbie acostumbrada a que las Barbies son las que hacen todo pero de seguro el que más se sorprendería es Ken quien está acostumbrado a ser solo un accesorio de Barbie pero en el mundo real se dará cuenta de que los hombres o los Kens son los que tienen más ventajas y creo que ahí está la verdadera trama de la película que lleva años planeándose originalmente se suponía que Amy Schumer sería la Barbie titular y la sinopsis de esa versión de la historia dice que la corrían de Barbie Land por no ser perfecta y terminaba en el mundo real donde descubría que la perfección viene del interior y que la llave de la felicidad es creer en uno mismo libre de la obligación de adherirse a los estándares de perfección imposibles pero esa sinopsis es el tipo de cliché de película de Disney y dudo que Greta Gerwig o Noah Bambuch se queden con algo tan simplón además de que aceptémoslo es fácil ver por qué las Barbies considerarían a Amy Schumer como una Barbie imperfecta pero Margot Robbie es impecable así que si la corren de Barbie Land no sería por su físico y es más, ni siquiera parece que esté triste de irse tal vez ella misma decidió viajar para ver qué había en el mundo real o llega por accidente como Dorothy en El Mago de Oz también hay que tomar en cuenta que hace unos meses Margot Robbie publicó por error en su cuenta de Letterbox las películas que estaba analizando para prepararse para el personaje de Barbie y una de ellas era El Show de Truman en la que se supone que un hombre vive en un mundo falso que en realidad es un programa de televisión y cuando se da cuenta trata de descubrir la verdad y llegar al mundo real podría ser que Barbie se da cuenta de la falsedad de este mundo y quiere saber cómo es el mundo real y por eso se va allá y antes de decir nuestra conclusión sobre la historia de la película y por qué creemos que es como The Joker señalemos los easter eggs finales por ejemplo noten que en el fondo de esta escena se ve la torre de agua emblemática de los estudios Warner y en esta otra secuencia de baile parece que imitan uno de los bailes de la película The Singing in the Rain donde el protagonista se imagina que corteja a una mujer que nunca le hace caso creo que aquí los Kens también están peleando por la tensión de Barbie con este número musical y ahora sí nuestra conclusión es que la película de Barbie mostrará como las Barbies viven en una sociedad en la que las mujeres tienen la preferencia y todo el poder mientras que los hombres no tienen nada que sería al revés de como fue para las mujeres en otras épocas en el pasado y tal vez aún en algunos países se supone que las mujeres ni siquiera podían tener una propiedad ellas no podían tener nada a su nombre y su familia no podía heredarles nada la herencia de sus papás pasaba a su esposo y si no estaban casadas debían casarse para no perder los bienes de su familia y al parecer ese es el tipo de mundo en el que viven los Kens donde ellos no poseen nada pero no es por maldad como en el mundo real sino porque los fabricantes no crearon nada para ellos o ya no los fabrican porque el director de Mattel en la película decidió que como los muñecos y accesorios de Ken casi no se venden entonces no hay que invertir en ellos ni crearles alguna historia elaborada o trabajo a los Kens porque a las niñas no les importa pero cuando Ken vea el mundo real se dará cuenta de que las cosas no tienen que ser así Ken ha vivido años sufriendo sin saberlo y ahora quiere que las cosas cambien así que regresará al mundo de Barbie reclamando todo lo que cree que las Barbies le han quitado y formará su partido político para que los Kens gobiernen la tierra de Barbie buscando no la igualdad de derechos sino un poco de revancha hacia las que considera sus opresoras pero al final será Barbie la que busque llegar a un punto medio que sea satisfactorio para hombres y mujeres dentro y fuera de Barbie Land ya que creo que esa sería la función de los personajes humanos en Barbie Land ellas aprenderían de las muñecas cómo resolvieron sus diferencias y tratarían de llevar esa sabiduría al mundo real para que en un futuro pueda ser más justo para hombres y mujeres y por eso la comparamos con The Joker porque esa película era una crítica a la sociedad y la desigualdad económica y Barbie podría ser una crítica a las desigualdades de género en la sociedad que al igual que la película de The Joker reinventa un personaje de la cultura popular para sorprendernos con un mensaje controvertido y más profundo de lo que esperaríamos pero quizá todo lo que dijimos aquí es un disparate y la película terminará siendo dos horas de Barbie y los perritos bailando así que ustedes díganos de qué creen que tratará la película y no olviden suscribirse al canal para ver más videos de sus series y películas favoritas que probablemente no serán acerca de Barbie gracias y hasta la próxima